Bueno, pero mi amor, no pasa nada. Papá está un poquito nervioso. Es eso, nada más. Yo no tengo la culpa. Ya lo sé, mi vida, claro que no. Me tienen cansada con sus peleas. Bueno, pero esas son cosas de grandes y vos no te hagas problema por esas cosas. Yo no quiero, pero son ustedes los que me meten en sus problemas todo el tiempo.